Hoy, bueno, después ya me empecé a ser amigo de la gente, uno habitualmente empieza a ir a la cancha y se hace amigo de la gente de la cancha, y así seguimos, 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 hasta que, bueno, después nos involucramos, bueno. Y terminamos hoy hablando acá, en una nota de Instagram, después de, no sé, 30 años ya pasaron. Bueno, sí, pero ¿cómo se creó ese vínculo? Porque no es fácil llegar. Obviamente que la palabra involucrarse acarrea mucho, acarrea mucho, ¿no? Es una palabra, jodida, ¿cómo fue ese vínculo? Estar ahí en la tribuna, alentando a tu equipo, y después pasar al otro lado, José. Mirá, uno cuando está en la... Primero cuando empieza en la tribuna, empieza a plantear, ¿no? Uy, a mí me gusta. Mirá, mi equipo en ese momento, y la camiseta no me gusta, ¿cómo me gustaría? Y a mí admira a otros equipos, ¿no? Bueno, por lo menos me pasó a mí. Sí, sí, sí. Siquiera había, para comprar camisetas en esa época, en el Ascensio, no era tan fácil como ahora. Y a mí me gustaría hacer... Estamos hablando de los... ¿80 y pico? ¿Casi 90? Sí, digo, casi 90, de los 80 y pico a 90. Era muy difícil conseguir una camiseta en la Ascensio. No había negocios como hay ahora en todos lados. Entonces, pues, uno empieza a pensar en eso. Mirá, la gente, uy, me gustaría que... Uy, me gustaría tener una buena platea. Uy, me gustaría... Uy, si el paso estuviera bien. Todo eso, que va al partido, perdés el partido, porque habitualmente... Perdés más de lo que ganás, y decís, no vengo más. Sí. No vengo más. No vengo más. A la semana está de vuelta a la cancha. Es así, a quien le gusta el fútbol, es una enfermedad. Y bueno, va de vuelta con la esperanza. Y bueno, con el tiempo te empezás a juntar con gente. Dice, tenemos... Y tenés que cambiar las cosas. Si no se da, tenés que meterte. Y bueno, así arrancaste. Con una rifa, con un asado. Que ayudando, que pensando. Y bueno, un día terminamos... Se lo resumo. Un día... No pasa nada, ¿eh? Explícalo todo cómo fue, porque me pone bien escuchar esto. Un día de ir, de ir, de ir. Un día salió también en el crónica. Que había una asamblea en el club que iban a desafiar el fútbol. Y fuimos con el que... Después terminó siendo vicepresidente. Del club, mío, más adelante, ¿no? Estamos hablando. Fuimos a ver qué pasaba. Fuimos a ver qué pasaba. Y bueno, la clásica. Cuando vas, dice, ¿por qué no te metés? Éramos todo un grupo, éramos 20. Y de los 20 quedamos dos. Marianos. Después fue mi vicepresidente y yo. Y bueno, ahí empezamos. Ahí empezamos a meternos en el club. Yo tenía 20 años, no entendía nada. Porque entonces, una cosa es estar en la tribuna y otro después ya estar con los dirigentes. Y bueno, en ese momento, un amigo, un dirigente conocido, Cabral, iba a AFA. No llegó a AFA. No llegó a AFA acompañándonos. ¿A Viamonte? ¿A Viamonte? A Viamonte. Aparecimos, aparecimos. De estar en la tribuna mirando a acompañar a los representantes de AFA. Y es que es así. Y así empezamos. Bueno, después ir y así vuelta, porque uno va haciendo experiencia. Va conociendo gente con la que me parece que no puede trabajar. Bueno, peste hablar. Bueno.